¡The Truth! La campanita De Campanite Activate Subimos torneos De evento robótico ¿Vale? Pelea robótica Salvaguardia Y muchos en los directos Preguntáis ¿Cuál es el combo? Para poder llegar A lo más lejos Al récord Sin bug No seáis tramposos Y chicos He querido hacer este vídeo Con dos sacramillos Muy especiales Miembros del canal Que están en contacto conmigo Pía, pía Todos los días Por Whatsapp Y por todas las redes sociales Si queréis chicos Uniros al club de los sacramillos Activar la zona de miembros Y allí nos vemos Tenemos al compañero Limón Castigador Y al compañero Tizius Chicos Bienvenidos al canal de los sacramillos Saludar A los sacramillos Hola Hola, yo soy Tizius Ya está, madre mía Que, que, que Que poquito Yo pensaba Ahí una salud Hola, ¿qué pasa chavales? Pero bueno, no pasa nada Chicos Vamos a empezar Y cuál es el combo ¿Cuál es el combo Que os vamos a recomendar? ¿Vale chicos? Tendríamos Evidentemente A 8 bit Da igual la skin que os pongáis Hacen el mismo daño ¿Vale? Ya Evidentemente Os ponéis la estelar Importante De amplificación ¿Vale? Para, porque la de vida extra Ya ha perdido ese Ya Esa fuerza Esa fuerza, ¿no? Después de los últimos nerfs Que le hicieron Luego tendríamos A Pam ¿Vale? Evidentemente Con la de curación ¿Vale? Que sabéis que cuando dispara Cura 40 puntos de vida Si no recuerdo mal Y luego tendríamos A Jesse Con la torreta De rebote ¿Vale? Esas son las estelares Que os recomendamos ¿Vale? Mínimo con este combo Si no tenéis cosas raras Tenemos que hacer mínimo De entre 6.15 Y 6.30 ¿Vale? Sería, digamos Lo estipulado ¿Vale? Para poder cargarlo Chicos Yo os recomiendo A todos Que los tickets No tenéis que gastarlos Con randoms O sea A nivel de Gastar 20 15 tickets A guardarlos Guardarlos Y utilizarlos Para jugar Con vuestros amigos Vía Discord En comunicación ¿Vale? Para no desperdiciar Los tickets Es muy importante A veces me encuentro Gente jugando con randoms Con una Piper O me encuentro un Colt O me encuentro cosas muy raras O hasta un Mortis Me llegó a encontrar En randoms ¿Vale? Así que Bueno chicos ¿Eres algo que más Que decir vosotros? Yo ayer Cuando estaba jugando Con el arrebote Que me encontré Un Mortis Que estaba intentando Hacer el bug Ese de atravesar Las paredes Y no me atacaba Ya pero bueno Es que los bugs No hay que jugarlos No hay que jugarlos No hay que hacerlos No hay que hacer los bugs Bueno Eh Limón ¿Algo que decir? Nada Ya estoy listo Pues nada chicos Pues vamos a darle caña Eh como os decía Mínimo tenemos que hacerlos 6 minutos 6 minutos 15 6 minutos 20 6 minutos 30 Yo chicos He llegado a lo máximo De 7 minutos Limón cuando quieras Le das listo Cuando quieras No te preocupes Eh Como os decía chicos He llegado a un récord De 7 minutos El objetivo Al principio de partida Es siempre cargar la ulti Lo antes posible El primer boss Es fácil de matar Realmente no merece Utilizar las estelares Lo que son los Los ataques supers Con la Con el primer boss Porque realmente Es muy fácil De matar ¿Vale? Muy importante También chicos Os consejo Las 3 torretas Porque como sabéis Vamos con un combo De 3 torretas Es importante Que las pongamos En modo triángulo ¿Vale? Para que de esa manera Tanqueen la caja Y absorban ellos El daño En vez de la caja ¿Vale? Porque podemos decir chicos Que el punto principal Es cuando estamos En el minuto número 5 Que la caja Debe de recibir El menos daño posible ¿Vale? Porque eso te puede dar La ventaja Para llegar a 6.30 6.40 O quedarte en 6 minutos 6.40 ¿Vale? No chicos ¿Qué pensáis? Yo creo que sí El triángulo Aunque es importante Tener las torretas Con vida Porque si no Si se rompen las torretas No te puedes curar Y eso entonces Te muerdes enseguida Exacto Exacto Estoy completamente De acuerdo Con vosotros Vale Yo tengo que hacer La ulti cargada ya Me queda muy poco Ya tengo cargada ¿Vale? A mí Un disparo Voy a poner la torreta mía Y nos vamos a poner el boss Así con el boss Primero Recargo ¿Vale? Vale Yo aquí también Porque ahora es cuestión De ir tanqueando Tanquea uno Tanquea otro Y así de esa manera Pues vamos un poquito Cargándonos el primero Cuando hace el ataque ulti Espero cortarse Para que no nos mate ¿Vale? Estupendo Vale Mira ¿Veis? Ha muerto fácil No hemos utilizado torretas Y ahora hay que ir Recuperar rápidamente La posición Para que no Nos hagan daño A la caja Y tenemos Las ultis cargadas Y tenemos Las torretas Colocadas en el centro Con lo cual GG Y chicos Así es como se debe De empezar La partida ¿Vale? Recordaros chicos Que subimos Vídeos de contenido Todas las semanas Y tenemos Todos los fines De semana Torneos Y sorteos En el canal De tito Lord Sacro ¿Vale? O sea que Activar la campanita Y suscribiros Al canal De sacro Exactamente Así me gusta Así me gusta Vale Bien Vamos por Dos minutos Diecisiete Vamos bastante bien La caja no ha recibido Daño Ahora estamos Con los sacro Anillos Lilas Como yo les llamo ¿Vale? Si También Bien Estamos Los tres Con las tres ultis Cargadas Somos unas Una Una La ulti Y limón La ulti Para cargar ¿No? Si Si Me quedé A poco Vale Perfecto Oleada Trece La próxima Yes Robo Bien 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 Bueno chicos ¿Qué os han parecido Los mundiales Que se han jugado Hoy? Hay un paribujo Muchos La verdad Yo me he pasado Un tiempito Ahí Miradlos Pero luego Me he ido Perfecto ¿Y tú Limón Los has llegado A ver? Si Los he visto Enteros Y Clash Ha dado Una paliza Buena Si Clash Ha jugado En las partes Que ha jugado Con asedio Con Max Es bestial Es bestial Clash Pilota muy bien A Max La verdad Y juega muy bien La verdad Que me ha gustado Mucho como juega Clash Yo estaba Forever for Clash O sea Vamos Ya os digo yo Que a mi me encanta Clash Y Torreta ¿Qué te canto? Tu torreta Ahí repartiendo Ya Vale Ese vamos a presentar Vamos a ver Que torreta Esa Guante No más Y yo os recargo Mira 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 Que bonito Mira Voy a llorar Vale Voy a llorar Voy a llorar Ya Muy bien Venga chicos Tres minutos Treinta La caja Aún no ha recibido Daño Perfecto Triple torreta Muy bien Y chicos Es muy importante Cuando lleguemos A los sacramillos Amarillos Que tenemos Que tenemos que ir Todos a por el mismo De esa manera No se nos acumulan ¿Vale? Si Es importante ¿Vale? Porque eso es principal Y no morir Ese momento El rango De los cinco minutos Y medio Seis minutos Es importante No morir Si Si Porque es que Si Hace mucho daño ¿Sabes? Y si Y pues Te revienta mucho Exacto Vale Hay que sacar Nosotros chicos Hay que sacar pechito Para que no nos No nos hagan daño A las corretas ¿Vale? Si Vale Bien 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 Vale Chicos Tenemos vos Hay que ir a por él Para que no avance Si Vale Intentamos colocar Todas como las hemos colocado antes No las rompo Por cierto Vale Aquí es mejor De recibir un poco de daño ¿Vale? Para que no rompa los misiles Pero que no nos rompan más muralla Y si Las torretas Vale A mi me falta un tiro Para cargar la ulti Bien O sea Muy bien Creo que vamos Muy bien A ver si viene por aquí alguien Y así cargo la ulti Vale Mira Ahí tengo Mejor Que tengo esto aquí Vale Chicos Ahora importante ¿Vale? Estamos en el minuto 5 Oleada 23 Ahora es lo principal Ahora hay que estar muy centrados Si Chicos Recomendación Ahora es el momento crítico ¿Vale? Si Ahora ya estamos No morir Hay que ir todos a por él Si Bien Bien Perfecto No tocan nada Bueno chicos Si alguien de Los sacramillos Suscriptores ¿Queréis que haya algún combo Más potente que este? Por favor chicos Comentad en la caja de los comentarios Y lo probaremos En próximos eventos Robóticos Yo creo que no lo hay Pero oye A veces la gente te sorprende Pero Tal vez hay Si Si ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Después de los dorados Venían los blancos ¿No? Yo es que de los dorados No he llegado a pasar No he llegado a pasar Eso solo es Lo de Demencial Vale chicos 6 minutos 6 minutos Vamos muy bien Si Nos están haciendo Un número muerto Vale pero ya este caso Vale chicos 6 minutos 6 minutos 20 Sí Aquí arriba Cuando estén juntos Intentamos hacer mucho daño Ostras Ya es para meletro ¿Eh? No lo voy a ir Un poquito de pechito chicos Un poquito de pechito 6 Oye 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 No ha estado mal ¿Eh? Está bien ¿Eh? Yo se ponen muy rápido O sea ¿Veis chicos? O sea Realmente Hemos llegado con facilidad A los 635 A los 6 No hemos No nos han tocado Apenas la caja Con lo cual chicos Lo que os decía Al principio del vídeo Recomendación Este combo Funciona Muy bien Por favor Como os decía Si crees que hay algún combo Mucho más potente Para este sistema de juego Por favor Pólenmelo en los comentarios Y yo Y los sacramillos Lo probaremos En próximos vídeos Creo que Tizios Comentabas que ya habías Superado tu récord Ahora mismo Si ahora lo espero Pues mira chicos Aquí lo tenéis Se puede llegar a 6 minutos 30 Con facilidad Pues nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A todos Tizios Limón Gracias por pasarnos Por el canal de Tito Los Sacram De nada Despediros de los sacramillos Suscriptores Y Adiós Hasta el próximo Adiós Pues nada chicos Yo os recomiendo Yo os recomiendo Suscribíos al canal De los sacram Así me gusta Pues nada chicos Hasta aquí el pedazo De vídeo de hoy Dejaros un buen like Compartirlo Activar la campanita Y como siempre os digo No os perdáis Que nos vemos En el próximo Vídeo torneo Sorteo En el canal De Tito Los Sacram Chao chao Y hasta luego Sacramillos Adiós